Yo, ¿qué pasa, chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Así que tenemos algunas buenas noticias relacionadas con Discord y Android. Lo que van a hacer es que en realidad van a actualizar o utilizar un sistema diferente para la aplicación de Android, lo que significa que cuando se trata de nuevas características de Discord para Android, vas a conseguirlas al mismo tiempo que las versiones de AOS y no necesariamente el tiempo es características de escritorio porque esas pueden ser ligeramente diferentes en el teléfono. Pero usted va a ver un despliegue mucho más rápido de las características de la aplicación para Android que este artículo pasa a explicar. Así que si podemos leerlo está vinculado en la descripción de abajo, pero lo principal para llevar es que están cambiando a React Native. Ahora no estoy exactamente seguro al 100% de lo que es exactamente, pero es un nuevo sistema que van a utilizar para la aplicación de Android, que va a hacer que las nuevas características se despliegan más o menos al mismo tiempo que AOS y luego van a tener una diferente e incluso un aspecto diferente a la aplicación de Android, por lo que va a ser aún más parecido a lo que está viendo en el escritorio e incluso AOS. Así que este artículo lo explicará en detalle en su totalidad. Puedes leerlo enlazado en la descripción de abajo, pero solo quería decirte que ahora puedes, cuando lo lancen, obtener las actualizaciones de Discord para Android mucho antes. Así que si este video te ha ayudado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más y nos vemos.